Seguimos con el encuentro Ya estoy ya Te digo que lo mejor se pierde Se está grabando Después de los 15 minutos El encuentro sigue sin modificaciones Bueno, mira Pregale No, no, no Las muchachas no tienen creatividad Un agua, por favor No aguanta a correr, en serio Pero si aguanta Ahora es lo importante Ya era ¿Qué está pasando hoy? No le pude con eso Con el otro Agüita Ya la sacó Métete, bella Métete, Lourdes Métete, bella Siéntense mejor Ya que llegue el balón, te paran. El equipo está bien parado hoy. Vamos a ver esta piche defensa. Josefina! Josefina, sonríe a la cámara. Josefina! Usted con una sonrisa, colgate. Una sonrisa, no tiene. Josefina! Josefina, no tiene. Ay, ya saben! Márcale! Márcale! Un balón de básquet? Para que, no tienen. No tienen. Ya se fueron. Ahí están. Pero tienen clases, no? Por favor! Viernes de pelotas! Viernes de pelotas! Viernes de pelotas! Viernes de pelotas! Viernes de fútbol! Pelotas! Bolas! Viernes de pelotas! Viernes de pelotas! Hueco! Viernes de pelotas! ¿Estas füllas de pelotas suelis nadal? ¡Ah! ¡Lo va a ver a Chibi! Buena, buena bellota. ¡Pégale! ¡Madixa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madixa, por favor! ¡Saquen a Luis Suárez! ¡Morrelón! Sí, ahorita. ¿Que no ves que todos no salen? ¡Ah! ¡Vamos, le doy el Messi! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Llegale! 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 ¡Este compañero está atacando! ¡Ah! ¡Buena bellota! ¿Pero quería más fuerza? Siempre arruinando. Esa es la vergüenza de la escuela. La que va cambiando es la vergüenza de la escuela. ¡Qué mierda! ¿Por qué no se metió el Messi? Lo que hizo es que... ¿Para aquí meter a alguien que no se perdió? ¿Por qué no se metió el Messi? 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 Es que Uli... Uli nos robó por... ¡Gol! ¡Mierda! Se sigue llenando el estadio. ¡Ven, anda jalando gente! ¡No! ¡Mierda, güey! Hay que... ¿Dónde va a tocar aquí? ¡No! ¡Vengale! ¡Sárgate! ¿Son fallas de la cámara ahí? Estabas a punto de decir celular. ¡La buena pinta! ¡Ya le rebotó! ¡Pégale, bella, cómo va! ¡Vale, bella! ¡Vale, bella! ¡Taconazo! ¡No le pueden a Miri! ¡No, no, no, no! ¡Llega, bella! ¿Ya piensa marcar Karen? ¡Cállese! ¡Meya! ¡¿Dónde más?! ¡Miriam! ¡Fuele, Miriam! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Arruina amistades! ¡No es cierto! ¡La bola ruina todo bien! ¿Te da ruina? ¡Da pancita, no! ¡Cállese! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Ay, coqui! ¡Coqui! ¡Ponte listo! ¡Cállese, cállese! ¡No le digan a su padre así! ¡Aaah! ¡Y no le digan a su padre así! ¡Aaah! ¡Cállese! ¡Déjale, Lupe! ¡Déjale, Lupe! ¡Déjale, Lupe! ¡Déjale! 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 ¡Ves! ¡Pare por ahí! ¡Pare por ahí! ¡Oh, güey! ¡Déjale! ¡Pare por ahí! ¡Pare! ¡Pare por ahí! ¡Pare por ahí! ¡ kilos! ¡Déjale! ¡Me cansé! ¡Sí, Karibone! ¡Me cansé! ¡Azótala, aquí! ¡Sí, verás! ¡Que le va a rebotar! ¡Nadie va a pasar! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esa era la cocaliera! Ok, le agotó! ¡Corre, Bella! ¡Ay, lo agotó! ¡Corre, Bellota! Fuera de Karen Todo de Karen Todo para Karen O todo para Karen Bella Bella, muévete ahí Lo sé Ya no sé Mierda, te sentaste en la computadora Con razón se encuentra algo caliente Corre Marisa Ya, de ahí pégale Mátala Lo merece vivir Marisa, por favor a Karen No le hagas eso Como que ya dejamos Ella es la que ha hecho los goles Ella es como Oribe Peralta ¿A quién? ¿A Karen? Como a Marisa Te hablaron chingas Déjala, déjala No, no, no Ya caben esto, ya me quiero ir, marica, si se lo acaben luego porque Fernández quería. Pero se paró, amor, yo. Oh, rayos, hice gole. Rocky, Rocky. ¿Me pasó? Rocky. Un saludo al narrador, mi.